9 de junio de 2007, Washington D.C. Peter estaba por vivir el mejor día de su vida. El único problema era que también sería el último. Hola, cariño. Todo comenzó con su novia, Brianna. Gracias. Era del tipo maternal. Eres tan dulce. No lo sé. Brianna le llenaba el refrigerador y luego Peter la llenaba a ella. Después de Brianna, Peter se llevó una gran sorpresa. ¿Sigues ahí, grandulón? El juguete de Peter seguía tan tieso como un parquímetro. Lo que Brianna no sabía era que Peter tenía amigas clandestinas y pidió refuerzos. Parece que estabas esperando. Claro que sí. Primero a Lucasia y luego a Desiree. Al pequeñín le iba muy bien, pero a Peter no tanto. Más rápido. Por fin, luego de un par de rondas más, el semental cayó rendido. Tras revisarlo atentamente, nuestro cuerpo forense armó el rompecabezas de la muerte de Peter. Unas horas antes, había guardado la comida que había comprado Brianna. ¿Qué pasó? ¿Qué diablos fue eso? Fue una criaturita maligna llamada araña bananera. La araña bananera se encuentra en América del Sur y América Central. De tanto en tanto, queda entre las bananas que se envían a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? El veneno de la araña bananera puede tardar entre dos y doce horas en matar a un ser humano. La neurotoxina de la araña que está en el veneno empezó a extenderse con mucha rapidez. Como resultado, muy pronto llegó a los órganos vitales. Al final, el cuerpo dejó de funcionar y murió de insuficiencia hemodinámica y cardiovascular. Pero la araña bananera le hace un pequeño regalo a su víctima antes de matarla. Una erección permanente. El veneno libera óxido nítrico que dilata las arterias y las venas. Y lleva un gran flujo de sangre al pene. Peter era un travieso. Se acostó con tres mujeres seguidas porque se quedó tieso. Vino una araña y mientras Peter se lucía, llegó también la guadaña. Número 672 Erectofobia